Yo quisiera, y yo creo que es muy importante, aplaudir a las personas que han hecho este evento posible ya por tres años consecutivos. Como les expliqué en inglés, el cáncer, tarde o temprano, llega a los hogares de uno. Yo en mi hogar, yo perdí a mi padre por cáncer en la próstata. Yo tengo una hermana que sobrevivió cáncer, pero el tratamiento de cáncer que de repente es peor que la enfermedad, la quimioterapia la tienen ahorita en Estados Unidos porque necesita dos válvulas en el corazón y va a ser operada muy pronto. Tengo a una ahijada que está en Cuba, una nuera que está en Cuba ahorita, que la están tratando de cáncer en la garganta. Tengo a mi señora, la persona más cerca a mí, que está en la casa y ella tiene cáncer de la mamá. Ella, claro, ha rehusado que le den quimioterapia, ahí anda para arriba y para abajo, pero creo que el medicamento que ella utiliza en los alimentos es bien pesado y bien difícil. Yo no me pudiera acostumbrar a eso. Entonces, todo es un esfuerzo. Yo quiero decirles de que hay maneras que podemos pelear con el cáncer, y esto es con chequearnos frecuentemente. Y no solo a las mujeres, y yo admiro a las mujeres. Amanda me ha hablado a mí, el año pasado hicimos un programa con ella. Me alegro de oír que he estado hablando aquí con ustedes, que va a ser lo mismo este año. A mí me llamó la semana pasada, y ella lo que quiere hacer, y dice que lo hace por la campaña política de nosotros, en vez de cobrar 600 lempiras, va a cobrar la mitad, para que todas las mujeres vayan y que se chequeen. Y esa es la manera en que nosotros podemos mantenernos afuera de lo terrible de lo que es el cáncer. Queremos apoyar a todas esas mujeres que han estado, y las familias también, que han estado afectadas por este cáncer. ¿Cuál fue la otra? Uno de cada ocho personas están afectados de cáncer en su vida, y el cáncer de mama en particular, si está detectado temprano, se puede tener una... ¿Cómo se dice? ¿Qué ocurre? Una recuperación, un control. Y lo que queremos es que todas las mujeres están pendientes de su salud, y están chequeándose todos los meses, ¿verdad? Y haciendo sus chequeos respectivos cada año con su médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!